Estilo Fran se dedica al cuidado de la imagen personal. Cortes, peinados, colorimetría, tratamientos capilares son solo algunos de los servicios que brinda. Estoy en el rubro de la peluquería hace 6 años. Estamos ofreciendo servicios de cortes, color, peinado y todo tipo de tratamientos. Hacemos asesoramiento de imágenes. Y como todo negocio, tenemos los miércoles que de oferta, con 20% de descuento. Sobre cualquier servicio. El horario que estamos es de martes a sábado de 8 a 12, de 13.30 a 20 horas. Los lunes a partir de las 13.30 a 20 horas.